Hola amigos fanáticos de los videojuegos, aquí es Terrat782, su anfitrión. Continuemos con nuestra aventura en Hollow, vamos a ver en qué quedamos, dónde quedamos, por qué estamos aquí. Si no me equivoco, íbamos hacia abajo, donde dice Aldea Mantis, para ver qué más, qué otras cositas podemos desbloquear. Porque ya... ¡Ay, me desbloqueé! Porque hemos comprado hartas cositas. Aquí ya compramos... Te hará más fuerte tus enemigos, todo se va... Bueno, sí, perdón, hay siete tres muestras. ¿Y cuántas muestras tengo? ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Ah, ya tengo las diez! Me decía que tenía que tener diez habilidades, ¿cierto? Para poder acceder a una muesca más. Y acá tenemos este, 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 que este es... Este muñeco es frágil y se rompe si tu portador muere. Bueno, no sé de qué serlo. ¡Ah, encuentro más! ¡Ya, ya, ya! ¡Encuentro más dinero! Sí, 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 sí. Aumento el cáncer aquí... Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Vamos para abajo, entonces. Para abajo, ¿cierto? Estoy acá arriba. Sí, tengo que tirarme para abajo. ¡No! ¡Ay, me caí solo! Me acabo de caer solo, chicos. Bueno, obviamente, recordarles que se puede suscribirse al canal. Darle a la campanita para que estén al tanto de todos los vídeos que estoy subiendo. Dejar su buen comentario y su buen like, chicos. Y, ¿por qué no? Compartir el vídeo para que más gente pueda disfrutar de este contenido así como lo hacen ustedes. Tengo que seguir hacia abajo, pero para llegar abajo tengo que irme para acá. Muy bien. Muy bien. ¿Sigamos por acá? Muy bien, ¿cierto? Sí, aquí ya tengo que bajar ya. Si hay un cañón nublado, no quiero. Quiero meterme acá a mantis. Sí. ¡Uuuh! Muy bien. Sí, se nota que llega. Lo malo es que no tengo el imán para las cositas de las... De las moneditas. Por ende, tengo que andar recogiéndolas nuevamente. Pero no pasa nada, chicos. ¡Au! Uy, si me tocan muero. Cuidado. ¡Ay, chuta! ¿Para dónde? ¡Ay, carajo! Ven para acá. Ahora sí, si me tocan muero. ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada. No, no hay nada. Tengo que matar a uno por último. Acabo de romper algo ahí. Ah, pero igual me puedo... No, no, esto no me deja romper. Pero con mo, con mo, con mo, con mo. ¿Es seguro? ¿Es seguro? No, no es seguro. No, para acá no es seguro. Mejor me tiro para abajo. Para acá es menos seguro. ¡Ah, no! No, vendía, 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 vendía. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo lo hago para matar a alguien? Necesito energía. Necesito matar a alguien. ¡Ay, aquí! ¡Ay, ay! Ya, bien. Me alcanza a arrancar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Me mató igual. Me mató igual. ¡Ah, lo que menos quería era morir para evitarme toda esta vuelta y me acaban de matar igual! ¡Cuidado! Muy bien. ¿Aquí para dónde era? ¡Ah, por aquí mismo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, pero cómo te... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah, aquí está! ¡Cuidado! 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 Debajo está el... ¡Cuidado! ¡Ah, no, está aquí! Ya, ok. Ahora tengo que bajar nomás. ¿Puedo irme por aquí? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No! ¡Se cayó! Tengo que irme arriba. Muy bien. Aquí ya empezamos a bajar con cautela. ¡Cuidado, cuidado, 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 no te pongas... ¡No, pero cómo me pongo a ver el mapa ahí! ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Cómo me va a hacer estas cosas? ¡Vamos de nuevo! ¡Ah, espera, oh! Lo que menos quiero es que se alargue tanto el vídeo por las muertes, que al final me han matado dos veces. Y aquí me mato solo, vale. ¡Ay, Dios mío, vamos de nuevo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Vamos a recanar el martiro, ¿qué es? ¿Cómo que me está costando? ¿Por aquí era o no? No, era para otro lado. ¿Qué es lo que es? Nada. Bueno, aquí es como una tumba. Sí. Recordamos que los caídos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! 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 lo tengo que bajar, con calma, la maestra pura, con calma, estoy de aquí, sigue para abajo, con calma, ahí vamos bien, vamos bien, ok, aquí tenemos un enemigo, y ahora podemos matarle más lejos, cuidado, uy, 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 cojita, cojita, ¿qué es lo que hay debajo? vamos a ver, creo yo, bueno, acá hay una puerta, que obviamente no sé para qué es esta puerta, ¿puedo irme para acá? sí, pero yo no quiero irme para acá, inspeccionar, dice, aquí termino el camino de los perivinos, corazón de calor, se encuentran en ti, continúa creo que puedo avanzar por acá, si no lo puedo, a ver, ¿le voy a avanzar por aquí o no? sí, vale, sí que se avance por acá, cuidado, cuidado, aquí puedo subir, ojo, puedo subir, no, no puedo, ah, sí puedo subir, sí, sí puedo subir, mira tú, mírate, mírate, tenía algo que escondí, tenía algo que escondí, no te caigas, no te caigas, ah, ojo, tengo algo ahí, ok, ahí sí, eso no lo había hecho, eso chicos, no lo había hecho, acabo de poner un puente hacia atrás, lo cual me facilita más el regreso, pero tengo que volver a subir, cuidado, sabía, porque hice eso, ay, Dios mío, no, 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 espera, regeneremos la vida al tiro, por acá no habían dado, chicos, por aquí, por acá arriba no habían dado, creo que por abajo tampoco, excelente, con calma, veamos, para abajo creo que hay, acá tenemos otra manía, y aquí tenemos esto que no sé que lo que es, primero es que iba acá, aquí se puede colocar algo, se puede colocar algo, a ver, una gran estatua de un caballero, tiene una cuenca en el pecho, incierta emblema de la ciudad, lo incierto, obviamente que sí, lo tenemos, algo sospechaba de que sí se podía, acabamos de abrir una puerta, y obviamente vamos a pasar esta puerta, y se acaba de caer la puerta, y ya no hay retorno, y ya no hay retorno, chicos, y yo que quería bajar, bueno, hemos desbloqueado algo nuevo en el mapa, así que no tengo mapa, murciélagos, oh, Dios mío, cuidado, oh, my Dios mío, son murciélagos, kamikaze, de qué me hablas, tío, muerto los dos, vamos a regenerar la vida, tío, ah, es un guardia, es un guardia real, a ver, aquí me dice que puedo subir, pero no voy a subir todavía, voy a matar al guardia real, cuidado, 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 cuatro, cinco, ahí está, nuevo enemigo desbloqueado, nuevo enemigo desbloqueado, no sé cuál sería, ahí está, se llama Cáscara Sentinela, ok, de ahí, he eliminado el Cáscara Sentinela, entonces, se escucha como un gusanito, cuidado, cuidado, cuidado aquí, ¿puedo bajar? Sí, puedo bajar, pero no voy a bajar todavía, bueno, ahora sí, muy bien, y bueno, ahora sí ya tengo que bajar, sí o sí, ahora sí podía bajar, otra sentinela, ay, 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 dos por uno, me mandó dos y yo uno, ahí está, ahí está, hay otra sentinela abajo, ¿qué es lo que hay acá? No, ya lo vuelvo a presionar, cuidado, 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 ¿lo puedo atacar desde arriba? Uy, ah, chuta, si lo podía atacar desde arriba, pero, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, acá me dice que tiene, ah, no, ah, carajo, ya, ya, ahí entendí, ahí entendí, ahí entendí, ahí para arriba, todos para arriba, eh, ok, vamos a bajar, no entiendo para qué hay, uy, ojo, hay, hay cositas ahí, había algo aquí, aquí me hago aquí, ahí, dice, inspeccionar, dice, las grandes puertas han sido selladas, nadie entrará, nadie saldrá, ok, siga, ah, ya, es para llamar el ascensor, ok, ay, no quiero morir, acá tengo algo, descansar, ok, tengo banca, podemos dejar guardado acá el, el juego, podemos dejar guardado el juego, ay, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se salió? este amuleto se ha roto, y el poder de su interior se ha apagado, no se puede equipar, ¡más chinga! Estuvo todo el rato sin ese, bueno, creo que como este, bueno, no creo que como este, el del imán, útil, que me soporta dejar cosas atrás, el emblema, seguir al portador, le da todo el escenario, utiliza chamánia para traer más almas, ok, no me había fijado que el emblema se había roto, al final no supe para qué lo que era, sigamos para abajo, vamos a restaurar, si quiere lo mismo, pero, puedo bajar por acá, si se dan cuenta ya las monedas me siguen, ah, no, uy, casi, 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 miércoles, no lo vi, ciudad de lágrimas, espérate, uy, pensé que me iba a morir, pensé que me iba a morir, aguante, aguante, quiero ver qué es lo que hay arriba, porque bajé muy rápido, bajé demasiado rápido, claro, hoy tengo algo, eh, ok, acá, aquí tenemos algo para arriba, eh, se veía que había algo más, lo que suena es el, uh, mira que tenemos ahí, es que yo soy muy curioso, estamos, cuidado, 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 le va a pegar, sello de Hollow, otro más, aguanta, 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 bonito, aguanta, bonito, no, aguanta, 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 ahí sí, bien, ahora sí, rejera, muy bien, tengo otro sello de Hollow, no, la ciudad de Hollow, ahí está, no tengo mapa todavía, pero voy a seguir por acá, ay, ay, Dios mío, que duele, ay, que cuesta, Dios mío, me tiré como, como Dragon Ball, con mi nuevo la obra ahí, y no le pegué, ok, ay, Dios mío, este sí que está grandote, ah, este sí que da miedo, eh, cuidado, cuidado, eh, esto es más grande, más le tocan, cuidado, excelente, bueno, acá tenemos ascensor, obviamente, pero yo quiero, bueno, esto no me deja salir, me di cuenta, le dice que puedo bajar, así que voy a bajar, no voy a tomar el ascensor, no todavía, acabo de abrir algo, no sé qué sería, oh, 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 vamos a comprar cositas, la búsqueda de objetos extraños te ha traído hasta aquí, las manos quietas, esta colección es mía, y no se la venderé a ninguna larva errante, a ver, entonces, ¿para qué estás acá, marito anciano? me dice, diario de errante, estos diarios nos ofrecen un apri, interesante de las mentes, y de los corazones de quienes vinieron ya, son fáciles de encontrar, así, no puedo ofrecerte demasiado, Dios, bueno, aquí tengo cuatro de estos, y uno de estos, y este, y este, ídolo del rey, unículo del rey de espalos, a quien sea, ah, estos son como, ya, correcto, ya entiendo, como me acaba de pedir un, un sello, el, el, la estatua esa, más probable es que después me pidan estos diarios también, pero cuestan mucho dinero, por ende, no los voy a comprar, porque, no los necesito todavía, pero ya sé de qué se trata esto, acá tenemos algo, moneditas, muy bien, eh, para arriba, no, para abajo, ahí, vamos para acá, necesito la, el cartógrafo, necesito acolchar el cartógrafo, para esa parte de una mano, para esa parte, necesito, formar un cartógrafo, que bueno el bloqueo, que excelente, uy, voy a regenerarme la vida, y, que tenemos acá, una, ah, ya, este fue el que estábamos delante, sí, correcto, eh, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a irme para allá todavía, ahora voy a subir, voy a volver y voy a subir, correcto, voy a volver y voy a subir, vamos para arriba, aguanta, 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 ¿qué hay acá? inspeccionar, un mecanismo de cerradura simple, ok, y si es simple, ¿por qué no abre? no entiendo, bueno, no subamos, vamos para allá, uh, ¿qué pasa aquí? a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿Qué se llama? Carla negoza, tross Hakana sacamos Monumento de Colum en exploración vacío En la cámara negra muy por encima de aquí Gracias a sus edificios, Colum Boy se mantiene eterno Ok Maravillosa, maravilloso monumento, ¿no? Bueno, acá está la puerta cerrada Obviamente no puedo entrar ahí Así que ya conociendo este cosito de aquí Volvamos y subimos Ahora sí, para arriba Ok, acá ya saqué las monedas Vamos por acá al lado Obviamente quita este caballero Que ya no me sirve para nada Sigamos subiendo Y aquí, obviamente A ver, no, no puedo volver acá Vamos por arriba Que dijimos, no voy a subir, pero sí Quiero bajar, cuidado, se tiene la... Oh, caray Muy bien, muy bien ahí Bueno, acá tengo... Bueno, hay hojas, ojo Pero no está el cartógrafo Ojo que no encuentro el cartógrafo Pero sí, escucho como un gusanito Ah, ¿y este? No se tiene al lado, pero con lanza Oh, damn! Me la tiro, brother Me tiro la lanza, brother No me lo creo Sentinela al lado Y ahí está sentinela Lancero Más que lancero Parece mal, eh, tiro Ah, ok, ok Ah, pero si las quiebro Apago la luz Y no me sirve mucho Ya, si quiebro esas cositas Me apaga la luz Apago la luz Muy bien Vamos a regenerarnos Muy bien Cuidado Ah, damn! Era un murciélago, loco Ah, pero el murciélago ¿Cómo se llama? A ver Si lo puedo encontrar acá No Aquí está Se llama... Barrícula Barrilula Barrilula se llama El murciélago al ojo Ok, esto es lancero Sentinela lancero, cuidado Cuidado, cuidado No puede ser ¿Concuentro? Uh, justo Ok, acabo de activar algo Se me abrió aquí Y... Pasé en banda para abajo Ah, pero igual me sirve, igual me sirve Mira, mira, mira Igual me sirve Creo que activé acá una puerta Sí, activé una puerta Es que me pasé en banda para abajo, locos Increíble Vamos por acá Hay una silla Me dice que marria Escucho... Bueno, por ahí he bajé Pasé Cuidado con el... Ahí está, ahí se encontró el gusenito Ahí encontró el gusenito, ya lo tengo ¡Gusenito liberado! Excelente, chicos, acabamos de liberar un gusenito Así que... Bien por mí Vamos a la arriba Vamos a ver qué Nos prepara aquí No encuentro el cartógrafo, chicos Eso es lo único malo Que no tengo mapa No encuentro el cartógrafo ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¿Este es un enemigo o qué pasó? ¡Upa! ¿Qué pasó? ¡Oh, pero ahí vení! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regenate! ¡Regenate! ¡Uh-hu! ¡Uh-hu! Ahí le pegué una Le pegué otra ¡Cuidado! 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 Le pegué otra ¡Dos, tres, cuatro, seis! ¡Aparece! ¡Me hace un caic! ¡Caic! 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 ¡Chundare! ¡Me va a matar! ¡Oh, rayos! ¡Uh-hu! ¡Me la juego! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Chuto, y ahora va a llegar a Kano No voy a acordar ni un carajo Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo atacado Que realmente no me acuerdo Y ahí hemos avanzado Ahí hemos encontrado Eh... Eh... Una parte nueva del mundo, ¿cierto? No hemos encontrado habilidades Pero sí hemos encontrado Parece un enemigo nuevo Que no, parece que no era un enemigo normal Pero... También he encontrado enemigos nuevos Pero no de los boss Así que... Eh... Creo que voy a cambiar esta Por esta Ah, pero es que esta me da 2 de coste Claro, no, voy a sacar Esta que está aquí Eh... Aumento el alcance de la guijón No, sí, esta está buena Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá, chicos Espero que les haya gustado el vídeo Sigan compartiendo Sigan disfrutando Sigan comentando Sigan dándole like Y lo más importante Suscríbanse Porque me van a estar apoyando un montón Nos vemos en la próxima Y recuerden que esto no es un trabajo Es solo un Hop, shoshu UnPro Un Probe No, no, no No, no No, no No, no